ah a handover mucurrile a vantomar de mua tuchaya nada quiero un desinterco de may tinto que un goma te yamana te amagote gerrila en meses un monta a cuenana te amagote gerrila en meses un monta a cuenana te acudiguerari un monta cua muchaya ove nyasaya agatum manu No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 No.